Gil Asterion Radio, sexto aniversario, un día como hoy en el 2016 se abre Gil Asterion Radio, una emisora underground para toda la escena del metal en Colombia y el mundo hoy cumplimos seis años de buen metal vámonos con este especial de aniversario con bandas underground de metal en español ¡Gracias! 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 Cae la noche sobre la ciudad las luces se apagan silencio total hasta el final va de llegar tus pesadillas se harán realidad será imposible escapar la oscuridad reinará el premio de ella llegará siente temor y desesperación su alma intranquila busca salvación quiere dormir lejos caerá sabe que el sueño se la atacará buscará buscará el albarcar el cuerpo de aquel mortal y a las milieblas regresar y una luz entre sombras surgirá brillará brillará entre la oscuridad un guardián que en fin la noche llegará cuidará 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 los sueños del mortal del temor el grito de su ser siempre para siempre murirá ¡Vaya! 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 Y una luz que entre sombras surgirá Brillará entre la oscuridad Un guardial de que la noche llegará Cuidará los sueños del mortal Y una luz en las nieblas vencerá Brillará los sueños, cuidará Brillará los sueños del mortal Iniciamos el programa con la agrupación Adaya de Colombia Dentro del sonido Power Metal Saluda a todos los seguidores, oyentes de Gilasterion Radio Dándoles las gracias por estar allí Apoyando este canal y emisora Vamos con más música en Gilasterion Radio Aniversario número 6 Disfruta en esto ¡Vaya! ¡Vaya! Canta y serás el cantante Hazme algún mal Y serás tú la maldad El diablo jamás creo nada Si menos me das, más me quitas Todo sigue, sigue igual Sieve el ángel Oh, yeah Vivir por amor no es pecado Y el fin es tan solo el principio Si entiendes lo que significa Más pronto sabrás que es un sueño Todo sigue, sigue igual Todo sigue, sigue igual Una y otra vez Sieve el ángel Ah, te diré Go, go Oh, oh, oh In my life Oh, oh, oh Oh, oh, oh Lo que parece real No es tan cierto En una sola verdad Puede haber confusión Amar puede ser la salida Más que ensangrará por la herida Todo sigue, sigue igual Sigue igual Igual, 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 igual Oh, oh, oh ¡Gracias! 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 El universo, en que tras la vida y las culturas llévense Places de pies, pares, vientos, paraísos de la Tierra En chifera, hoja a usted, que es un mundo de ser fección Fantasía, hora, vida, alfomía y veinte y cabal En chifera, hoja a usted, de compleja, graciosidad La razón se rica a tus pies, un enigma sin resolver La razón se rica a tus pies, pares, vientos, paraísos de la Tierra La razón se rica a tus pies, pares, vientos, paraísos de la Tierra La razón se rica a tus pies, pares, vientos, paraísos de la Tierra Quienes y seis miles de años ha contestado y vive la humanidad Tus dos han pasado, la punta de las especies son profetas Los hombres han sido, en gracia elegidos por la propia evolución Abusaste tus virtudes, te equivocan, jugando a ser que Abusaste tus virtudes, te equivocan, jugando a ser que Toda esa fección, fantasía, hora, vida, alfomía y veinte y cabal En chifera, hoja a usted, de compleja, graciosidad La razón se rica a tus pies, un enigma sin resolver No, 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 no El cielo pero una vez dan breve La paz de la verdad que hice mal Por la confusión que os ofrecí De que traes cuidado Más allá de tu perfección Gil Asterion Radio, aniversario número 6 Vámonos con algo de trash metal argentino Con la agrupación Men's Tifal Esto es Gil Asterion Radio, al aire Hoy se prepara el nombre es para morir Por miserables trozos de tierra Son los padres que los ven partir En este intento deben desenverzar No, 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 guerra No, no, guerra Y los niños que hoy enviarán Es lo que aprenderán Y los niños que venderán Por favor, enseñenles la paz Si detrás de los gruesos escombros Esconden siempre la verdad La simbolía de las bombas Margan en todas de lo que perderán La paz y quedarán Lejos y quedarán Y los niños que venderán Es lo que aprenderán Y los niños que venderán Por favor, enseñenles la paz No más tanques en las calles La violencia hay que desterrar El infierno, la guerra Los libros hay que borrar Hoy se preparan nombres para morir Por miserables hijos dos de tierra Susuelas para venceros de partir Desde el invento de mentes en verdad No, no, no Y los niños que venderán Y los niños que venderán Es lo que aprenderán Y los niños que venderán Por favor, enseñenles la paz Y los niños que venderán 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 Vámonos con la agrupación Chorical de Argentina Conformada en 1993 Disfruten este Heavy Metal Total Valor Y los niños que venderán 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 ¡Suscríbete! 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 Todo el tiempo que no se ve Con los demás sabe bien quién sos Every night I play Con mis piernas voy Every night I play Con mis piernas y esmosle Que tú damos y esmosle Que tú damos y esmosle Que tú damos y esmosle Y las tiro en Radio Aniversario 6 Especial de Metal en Español Vamos a cerrar este programa de aniversario Con la agrupación Red Wild Una banda de España Dentro del sonido Heavy Metal Ellos se conforman en 1997 Espero que disfruten esto Y gracias por seguir el canal y la emisora Les hablo Daniel Pézaled Hasta siempre Hoy puedes decir por fin que estoy arrepentido De todo lo que defendí Miles de años malgastados Falsas esperanzas De todo lo que pudo ser Pero recuerda al final la antigua profecía Solo los hombres ganarán su propia noche La esperanza morirá con su vida por rencor Y las almas se hundirán en un lago de terror Y una nueva realidad cuando volverá a empezar Contemplar contigo el fin de los tiempos ¡Oh! 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 Pantas veces no escuché Y mire para otro lado Digando lo que era verdad Ahora sé que este gran planeta está infectado Su virus es la humanidad Más no antes son tu voz y no abiertes el lluvio Solo dos sombras verán cosas que se olvidar La esperanza morirá con su vida por rencor Y las almas se hundirán en un largo de terror Y una nueva realidad junto a volver a empezar Contemplar conmigo al fin de los tiempos 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 La esperanza morirá con su vida por rencor Y las almas se hundirán en un largo de terror Y una nueva realidad junto a volver a empezar Contemplar conmigo al fin de los tiempos 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 Gracias por ver el video.